Y les contamos que esta madrugada, 1.200 policías junto a la Fiscalía allanaron 80 stands en la Galería Las Malvinas para incautar celulares de dudosa procedencia que eran ofrecidos en este lugar. Con sierras eléctricas y cizallas rompieron los candados de los portores de 80 puestos de Las Malvinas. Así, 1.200 policías junto a fiscales allanaron esta galería en el centro de Lima para incautar cientos de celulares de dudosa procedencia que eran ofrecidos al público. Operativo que empezó desde la madrugada y se prolongó hasta la mañana. El detalle, esta es una operación que está todavía en ejecución. Estamos desde las 22 horas del día de ayer y estamos todavía en ejecución. Están los señores fiscales también adentro en una cantidad bastante suficiente para poder allanar la mayoría de stands. El objetivo no solamente era recuperar celulares robados, sino que también incautar dispositivos adquiridos por medio del contrabando o celulares falsificados, equipos que tenían en los mostradores o en mochilas. En los puestos allanados se encontraron una gran cantidad de celulares que habían sido cambiados en su número de e-mail, así como una laptop con un programa especial para realizar el cambio de este código único de 15 dígitos. De pronto una vocera del Emporio Comercial se manifestó. Si quisieran acabar con el robo de celulares, se demorarían una semana exactamente. ¿Por qué? Poniendo en regla a las empresas que activan celulares. ¿Me entienden? Porque desde ahí parte el tema. No importa el cambio de e-mail, no importa que sea robado o no. Si las empresas no los activaran, no podría realizarse esa venta o ese robo, porque no tendría un fin. ¿Me entienden? Sí. Este mega operativo contó con orden de allanamiento y de cerraje, y participaron los fiscales de la Segunda Fiscalía Especializada para Caso de Derechos de Propiedad Intelectual y Contrabando y la Policía Especializada. La orden de inteligencia realizada por la autoridad policial en meses de trabajo se ha logrado tener una orden de allanamiento emitida por el juez especializado en delitos aduaneros y competentes leguales, el doctor Walter Guayani, quien nos ha otorgado la orden de allanamiento para este centro comercial. La Municipalidad de Lima clausuró la Galería Las Malvinas tras el duro golpe a la ilegalidad que dieron las autoridades.